Bienvenidas al video del día de hoy, hoy vamos a comprar pollito porque yo creo que voy a hacer un caldo de pollo A ver si si lo hago o cambio la receta, así que vamos Vamos a comprar un helado Fueron 150 del pollo y vamos a comprar un heladito de nada ¿De qué vas a querer, Ame? Pues hay del... Comprar el huevo y el azúcar Fueron 64 del huevo y el azúcar Y 150 de la pechuga, así que ahí dejo mis anotaciones Y bueno, pues ya llegamos, ya saben que el pollo fueron 150, estaba en 120, 125 el kilo Compré el kilo de azúcar y el kilo de huevo Y aparte estuve, aparte de la nieve de 10 pesos de amelita Estuve comprando una escoba de estas Esta porque mi nieto la quiere para pues limpiarla a la nenesia Es como de cerdas duras Y no tan largas Esta estuvo saliendo en 60 y... Ay, 62 pesos Y pues bueno, vamos a hacer de comer Hoy nos toca hacer caldo de pollo Como por arte de magia el caldo está listo, miren Yo nada más me serví calabazas porque le puse un montonal Y ya saben que a mis niños que eso no les gusta Entonces aprovecho yo y me como más calabaza Puse papa y zanahoria Tenía arroz, entonces ya nada más acomplete con arroz y el pollito Así que buen provecho Bueno, vamos a hacer nuestro segundo menú de la semana Miren, yo le puse sal Le puse como mil huevos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 huevos me parece Y lo que quedó del pollo Nada más comimos como... Me hace media pechuga yo creo Un poquito más, es que estaba bien grandota Yo dije pues una grande para que me rinda Ya ven que fue más del kilo Entonces ahorita le voy a revolver Ya puse el sartén a calentar ahí con el aceite Y ahorita las voy a hacer ya porque ya es bien tarde Ya tenemos un buen de hambre Ya ladramos de hambre Pero bueno, ahorita le voy a poner yo creo que otros dos Y este... Pues casi me eché el medio kilo, miren 2, 4, 6, 8, 9 Sí, como medio kilo Darán como... Miren, otro Y ya como ya está caliente Ahí te voy a poner el aceite para que también se termine de calentar Y ya las voy a hacer Y las voy a acompañar con arroz y caldito Al caldito todavía le puse pollo Ahí está el caldito Le puse harta verdura Y bueno, voy a poner aquí aceite Creo que le puse mucho Bueno, perdón mi cable, ¿verdad? Parece que le puse mucho Pero ya saben que las tortitas van a absorber un buen Entonces ahorita las voy a hacer El caldito sigue allá Le voy a dejar que hierva Porque estaba en el refri Y ayer se quedó casi toda la tarde afuera Pero pues tiene mucha verdura No tengo una cucharita Tiene papa, zanahoria, calabaza Y pues pollito que le puse así desmenuzado Y ya Y pues ahorita voy a hacer aquí las tortitas Y ahorita ya les enseño cómo queda Sí, me olvidó tomar la foto Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al día de hoy Aquí andame conmigo Porque mi esposo y Milito se fueron a la papelería en Gargón Jolar algo Y les iba a enseñar las compras del día de hoy Hoy es día jueves Y ya saben que por acá está el tía Este, fuimos a la garra Bueno, fuimos a la garra Pero no compramos nada Fuimos a chacharear Tampoco compramos nada Ah, no, sí, sí compramos Compramos un libro Este libro en 15 pesos Que a Milo se lo pidieron en la escuela el otro día Y no lo encontrábamos más que usado en 150 Y dijimos Ay, no No queremos usado en tan caro Porque se nos hizo muy caro Mi esposo se compró esta cajita Que es como de metal Es que creo que de Aquí les dejo la imagen de cigarrillos Pero nos gustó Porque ahí dice México Está muy bonita Y es de metal Por adentro también se ve muy muy padre Déjenme abrirla Miren Según esto es cenicero también Pero a mi marido lo queda Porque le gustan estas Estas cositas Así como de ediciones limitadas Y todo eso Pues 10 No 15 pesos creo Y pues A Ame le estuvimos comprando Este Miren Déjenme acomodarme Y bueno Este trae su chorcito Me gustó Porque está ampliacito Es como una talla 10 Y viene con esta playerita Miren Que Ame Está encantada Mami Ame está encantada Con estos personajes De Bluey Y pues bueno Son los papás El papá La mamá Y las dos niñas Y Bluey es este personaje Y este se llama Bingo ¿Cómo se llama el papá? Ya ni se acuerda La mamá Chili Chili ¿Y el papá? No hombre No se trata Se ha probado Pero bueno Este estuvo saliendo En 90 pesos Bandi Muy bien Este estuvo saliendo En 90 pesos Y estuvo bien Porque a mí me lo estaban Queriendo vender En 150 Hace como Un mes Más o menos Que lo vi Pero este ya me lo dieron En 90 pesos Y me gustó más Esta calidad Aparte de que viene Más amplia Y bueno Eso fue lo que Estuvimos comprando Y les voy a enseñar Las compras de hoy Y bueno Miren Estas fueron las compras Que estuvimos haciendo El día de hoy De pura verdura Fueron 126 pesos Y vamos a empezar Por el jitomate El jitomate Compré 2 kilos Pero me los dieron Separados Porque había pedido Primero uno Y después dije No me conviene Comprar dos El jitomate Estaba en 14 pesos El kilo Y les digo Que me encanta La verdura ahí Porque está Este Como maciza todavía Durita Y me dura bastante Y pues estuve comprando 2 kilos Aquí está el otro kilo También Este También estuve comprando Un kilo de cebolla La cebolla Estaba en 8.50 Y pues nada más Compré un kilo Ya esta si Me dura un poquito Más que A este Que si Compro medio Así Después Viene el limón El limón Estuvo saliendo En 16 pesos El kilo Me gusta Porque les digo Que viene Durito Y si se siente Jugoso No duro Que se siente duro Así de que se hace Compramos también Pepino Fueron dos piezas Toda la vez Que estos son Señores pepinos Y estuvo saliendo También compramos Zanahoria Y la zanahoria Estuvo saliendo En 15 Pesotes El kilo Otra cosa Que compré Fue Chiles Y chiles Estaba saliendo En 6 pesos El cuarto Creo que estaba barato Y me dieron Más que otras veces Pero bueno Fue un cuarto La papa Les dije que ya Verdad La papa en 19 pesos O no les dije Ya no me acuerdo No verdad La papa en 19 pesos El kilo El tomate Estaba En 14 pesos El kilote Lo que estuve preguntando Yo fue por la coliflor Porque Emilito Quiere coliflor Capeada Pero la verdad Les voy a servir Todo revuelto Entonces no sé Si la voy a hacer Porque está muy sucia Está muy Pues tierrosita Todo esto es de tierra No está Sea de que se esté echando A perder Sino que está Está este tierrosa De que es la Que tienen hasta abajo Y todo eso Entonces esta No me la cobraron Las estaban dando En Miren les voy a decir Porque si la anoté Estaban en 18 pesos Pero la vi así Y dije No Entonces cuando me cobraron Me dijeron Pues te la regalo ¿La quieres? Y yo Bueno pues Dámela Entonces pues Me traje la coliflor Miren Porque Emilito quiere Entonces voy a ver Si se la hago Y estando ahí Aladito Venden fruta Y yo A mí me estaba diciendo Mamá Yo quiero uvas Pero había puras verdes Y la verdad Es que las verdes Dice A mí Que son más ácidas Y Pero límpiala Límpiala con tu mano puerga Nada más una Ya Ya Hay que lavarlas Mami Están súper Súper Dulces Extremadamente dulces Están bien deliciosas Y estuvo saliendo En 30 pesos Ahí las razonías Todas Porcas Jame Las uvas Estaban saliendo En 30 pesos El kilo Pero Escuchen Escuchen Ay deliciosísima Pero no Pero no hagan eso Laven su fruta Y pues bueno Fueron 126 Entonces en total Fueron 156 De esta compra Así que Gracias por haberme Acompañado Y bueno chicas Pues entonces El total De nuestra compra Fueron 156 Más 90 pesos Bueno No 90 Porque yo no lo pagué Completo Yo nada más Puse 40 pesos Y mi esposo Puso el resto Y pues nada más Entonces ese fue nuestro total 156 Más 90 pesos Y pues nada chicas Yo les agradezco mucho Por habernos acompañado Y nos vemos En el siguiente video Bye bye